Un día como hoy, 23 de mayo. Juana de Arcos es capturada por los borgoñones. En el comentario fijado está el video sobre la vida de esta heroína. En Inglaterra se anula el matrimonio entre el rey inglés Enrique VIII y Catalina de Aragón. Jean-Petro Carafa es electo papa romano bajo el nombre de Paulo VI. Las Cortes Españolas aprueban una nueva constitución. Establecimiento de la Real Policía Montada de Canadá. En la Unión Soviética se condenan las tesis de Trotsky y la oposición al comunismo. Inauguración del Obelisco de Buenos Aires. Fundación de la República Federal de Alemania. Central Park es declarado lugar histórico nacional de Estados Unidos. En Nicaragua, la dictadura de Anastasio Somoza de Baile decreta el Parque Nacional Volcán Masaya. El escritor peruano Mario Vargas Llosa recibe el premio Príncipe de Asturias de las Letras. Muere en un atentado el juez italiano Antimafia Giovanni Falcone. Lanzamiento del álbum Alma Caribeña de la cantante cubanoamericana Gloria Estefan. Lanzamiento del videojuego Super Mario Galaxy 2 para la cónsola Nintendo Wii. Beatificación del arzobispo salvadoreño Óscar Alnulfo Romero. Hoy es Día Mundial de las Tortugas y Día del Estudiante en México.